Hola buenas tardes en esta oportunidad vamos a diseñar un tren de engranajes compuesto cuando hablamos de este tipo de tren de engranajes significa y una característica esencial en este tipo de tren o de transmisión es que exista o puede existir más de un engranaje por eje o sea si aquí tengo este motor de 9 volts que son esos motores muy pequeños que existen en los juguetes yo podría tener un engranaje aquí y otro montado arriba entonces eso significa ya que es compuesto yo podría tener otro engranaje acá más grande y así sucesivamente puedo ir escalando entonces acá este motor que es bastante básico no tiene ninguna ciencia de hecho es un motor que yo tenía ahí entre mis cachureos aquí lo tengo como componente lo voy a llamar motor de 9 volts este motor lo voy a dejar fijo el eje de este motor también está fijo no está girando lo que me interesa acá que gire el piñón entonces este piñón que va a transmitir la fuerza está construido con un módulo de 0.5 acá tiene un diámetro interior de 2.5 para que obviamente calce en este eje tiene una altura de 10 ángulo de presión 20 entonces por la letra j lo capturamos como aparece ahí y obviamente tiene que girar entonces ahí está nuestro primer engranaje acá también se puede ver que el diámetro primitivo son 2.5 entonces eso bueno es importante ahora yo voy a diseñar otros engranajes para hacer este tren de engranajes compuesto entonces tenemos uno vamos de nuevo a Spurgear lo hacemos correr aquí la altura va a ser de 3 milímetros bueno rectificamos creo que aquí son 3 acá el número de dientes va a ser bueno 17 y el ángulo presión 20 ok ahí tenemos nuestro segundo engranaje entonces esto tiene que este diámetro primitivo ok tiene que obviamente ser tangente al diámetro primitivo del engranaje motriz ok entonces esto lo que podríamos hacer bueno aquí solamente tenemos que sumar estas distancias aquí tengo 4.25 más 2.50 entonces qué hacemos lo vamos a solido nos vamos a este plano que es la parte superior del eje capturamos la posición y obviamente lanzamos una línea que es constructiva entonces acá tenemos que marcar 2.425 por 2.83 3 es este casi me equivoco no cierto 2.50 entonces qué es lo que hacemos letra D marcamos la línea 4.25 más 2.5 6.75 6.75 entonces ahora ahí se ve que esa es la distancia donde donde debería estar el obviamente nuestro engranaje que es este que está acá este motor se me olvidó que tengo que dejarlo ahí en ground entonces este tiene que estar no es cierto letra J capturamos posición entonces ahí se ve que ya están tangentes ahí se ve entonces qué es lo que yo debería hacer construir más engranajes para hacerlo compuesto o sea aquí yo podría construir otro otro más grande otro más arriba y así entonces esto 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 es el mismo medio que tenemos acá lo volvemos a hacer eso es el mismo medio que tenemos aquí ahora estoy en el cuarto engranaje y este lo voy a montar acá arriba entonces letra J capturamos posición lo dejamos acá pero acá a diferencia de lo anterior que yo lo hago este va a ser va a estar fijo entonces acá lo vamos a dejar fijo ¿y por qué fijo? porque productivamente estos engranajes ¿no es cierto? se hacen de una sola pieza de inyección ahora claro aquí se ve como un engranaje y otro engranaje pero al final va a ser uno, ahora voy a hacer una prueba si yo marco este engranaje con el que está acá abajo y le digo combinar como join a ver ese con ese aquí quedaría como uno a pesar ¿no es cierto? que acá se distingue queda siempre el mayor ¿me fijan? ahora es importante esto porque si este vamos a suponer que girara a 70 revoluciones por minuto bueno aquí se saca la relación pero este si gira vamos a suponer a 100 el de acá arriba también gira a 100 porque están montados en un mismo por decirlo así en un mismo eje entonces eso es lo importante entonces vamos a colocar otro engranaje acá para que sea ¿no es cierto? el número impar de engranaje vamos la vista top ¡Gracias! ¡Gracias! acá tiene que ser en revolución ahí tiene que ser en revolución ok entonces lo que yo hago primero tengo que ver que sean tangenciales los diámetros primitivos creo que está correcto aquí yo lo endento manualmente acá yo tengo un tren de engranajes compuesto bueno es compuesto porque aquí en el eje obviamente tengo tengo dos engranajes en uno bueno este es el el video de cómo posicionar estos engranajes ahora independiente de esto que yo a estos a estos engranajes ¿no es cierto? por ejemplo al último yo pueda hacer una no sé otra figura otra geometría en una superficie o sea yo podría hacer esto por ejemplo ¿no? Entonces, aquí ya tengo el engrenaje en su posición correcta y en el próximo video vamos a hacer obviamente la simulación con los Motion Leaks. Crevamos esto y los vemos en un próximo video.